Jorge Rubalcaba, nuevo jugador de estándar Lieja. Los Pumas dieron a conocer el principio de acuerdo con el club belga para el traspaso del futbolista. El futbolista mexicano Jorge Rubalcaba fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del estándar de Lieja de la Primera División de Bélgica. Rubalcaba, de 22 años de edad, buscará consolidarse en el equipo que recientemente vio brillar al portero de la selección mexicana, Guillermo Ochoa. A través de su página web, el club de la Jupiler Prolet compartió con sus seguidores la llegada de Rubalcaba, quien arriba procedente de los Pumas, equipo con el cual estuvo solo dos años y rápidamente se posicionó en uno de los mayores talentos de la cantera Aurea Azul. Hace unos días, Fernando Villa de ESPN adelantó que Rubalcaba y su agente tenían las cosas avanzadas y solo era. Cuestión de tiempo para que Pumas y el estándar de Lieja concretaran el acuerdo en venta definitiva y a cambio. Que el cuadro capitalino se quede con un porcentaje de la carta del joven jugador. Rubalcaba tuvo sus primeros años de formación futbolistas con sus coyotes y en el 2021 fue reclutado por los Pumas. En entrevista con ESPN hace un año, Rubalcaba recordó como en un periodo de tiempo muy corto logró consolidarse en las categorías juveniles del club universitario y debutar en el primer equipo. Imagínate, casi casi que en un año me pasó todo muy rápido. Tengo mucha suerte y es un orgullo estar aquí. En Estados Unidos trabajaba con un profe, Luis Loreto, en la Ocelat Academy. Me vieron de Pumas, me dijeron que a la sub-20 y sin pensarla me vine, señaló. Andrés Lilini, ex-timonel de Pumas, fue quien apostó por Rubalcaba para debutar en la Liga MX. Debido a su velocidad y regates, Rubalcaba se convirtió en uno de los jugadores favoritos de la afición auriazul, quien siempre lo cobijó como a un canterano más pese a que su carrera inició mucho más tarde. Rubalcaba se despide de la Liga MX con 40 partidos, 5 goles y 3 asistencias. En el Apertura 2023 participó en los tres primeros duelos del conjunto universitario y en la Liga MX. Cap registró una asistencia en la fase de grupos. Jorge Rubalcaba coincidirá en la Jupiler Proley con el lateral mexicano Gerardo Arteaga, jugador del Yenck. Otros mexicanos que han militado en la primera división de Bélgica son Carlos Hermosillo, Guillermo Ochoa y Omar Govea.